Les habíamos dicho que les teníamos una súper exclusiva. Ahora sí, Lorena, aviéntalo. Es que sabes perfectamente que las telenovelas tienen un fin. Por supuesto. Y también muchísimas personas quienes ven este programa dicen, es que yo quiero que mi voz sea escuchada y quiero que pongan esa novela que tanto me gusta. Y bueno, en su momento vamos a tener que decirle adiós a lo que la vida me robó. Y sabemos y vamos a aventar el bombazo de cuál va a ser la novela que lo va a sustituir. Ay, pues viene una de las inolvidables, por supuesto. ¿Qué te digo? William Levy, Jacqueline Bracamontes y decir sortilegio. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y bueno, así que ustedes vienen pendientes, por favor, de la programación de TL Novelas, porque próximamente les estaremos diciendo la fecha de cuándo van a poder disfrutar de sortilegio. Y ver a David Cepeda, Ana Brenda Contrera, Chantal Andere, Julián Gil, Otto Cirgo. Exactamente. También formó parte de esta telenovela Azaela Robinson. Y bueno, entre otros actores y actrices más que nos hicieron disfrutar con esta gran telenovela, que bueno, forma parte de las inolvidables. Así que ya soltamos la bomba, Lorena. Ay, vemos las imágenes, Daniela Romo, Gabriel Soto. ¡Qué emoción, de verdad! ¡Qué padre que pudimos tener esta exclusiva para ustedes! Así que ya se lo saben, platíquenle a la comadre, a la vecina y a todos que lo escucharon aquí en Ellas con las Novelas.